Muy sonada fue la iniciativa impulsada por Napoleón Gómez Urruti en el Senado para reformar la Ley Federal del Trabajo y la del Seguro Social en materia de outsourcing, pues a pesar de haber sido aprobada en comisiones, la discusión de Laura Dictamen en el Pleno del Senado fue postergada por disposición del morenista Ricardo Monreal, ya que, según dijo, era importante discutir su contenido con todos los actores involucrados. Se conoce como outsourcing aquel régimen de subcontratación laboral donde un patrón ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores para otra empresa. Este esquema ha sido utilizado para evadir responsabilidades laborales en perjuicio de los trabajadores, que por ello no reciben pago de antigüedad, prestaciones de seguridad social, etc. Ahora bien, ¿qué dice el dictamen? Dice que se busca eliminar la subcontratación ilegal procurando el respeto de los derechos laborales de los trabajadores y evitar la evasión fiscal. Para lograrlo, entre otras cosas, se establece que la única forma de subcontratación legal admitida será aquella donde el trabajador sea contratado por una empresa para trabajar en otra de manera eventual, temporal o con duración que no excede el tiempo que tome el proyecto a realizar, siempre que la empresa beneficiada no se dedique a esa labor. Toda subcontratación, diferente a la enunciada, será acto simulado y motivo de persecución penal por constituir delitos de evasión fiscal y delincuencia organizada. El dictamen señala también que las empresas que hayan operado en el pasado con regímenes de subcontratación que a partir de la entrada en vigor de la reforma serían ilícitos, tendrán que pagar las utilidades que no entregaron a los trabajadores subcontratados, las contribuciones que por este régimen hubiesen dejado de pagar al fisco y dar información de las redes ilegales de subcontratación. Si cumplen con esto voluntariamente, librarán la persecución penal, de lo contrario serán investigados y sancionados. Más allá de preguntarnos si la reforma beneficia o no a los trabajadores, pues creo que en efecto limitar esta práctica les beneficia y de las dudas que pueden surgir por su aparente contradicción con el principio constitucional de la no retroactividad de la ley penal, debemos preguntarnos ¿por qué la 4T de primero los pobres frena esta importante iniciativa para los trabajadores?